Hola mis amigos, Dios me lo bendiga en este precioso día. Hoy les traigo, como me lo han pedido mucha gente, y sobre todo las dos escritoras que tengo allá en Isla Madera, en España. Déjenme decirles que esto es, decimos en Cuba vamos a consumir. Esto es un caldo de pescado. Vamos a hacer un caldito de pescado que viene siendo un entrante en los restaurantes. Casi siempre, antiguamente, los viejitos lo hacían. Dicen que es bueno para el cerebro, para las personas enfermas, hacerle un buen caldo de cabeza de pescado. Esto, sinceramente, es riquísimo. Vamos a darle ahora a los ingredientes. Esto no lleva casi nada. Como ya les dije, es un entrante y después se come la comida, el almuerzo. O si no, se lo da para personas enfermas. Pero esto es muy rico. Mire, vamos a utilizar cuatro cabezas cada vez. Me compro unos cabezas cada vez que hice unas minutas. Y aquí tengo, y se los voy a echar también, porque los huesos del pescado dan mucho, pero mucha sustancia. Voy a utilizar medio tomate. ¿Ven? Medio tomate. Cuando yo les digo a ustedes de tomate, da lo mismo, tomate de ensalada, tomate. No tiene por qué estar ahora yo decirles a ustedes que necesitan tomate y darle la marca en la calidad. Nosotros los cubanos somos así. Media cebolla blanca y cuatro dientes de ajo. Y vamos a utilizar, ustedes tienen la medida del arroz, de la caldera del arroz. Me es más fácil así para ustedes. Un dedito de arroz. Eso es para después. Vamos a utilizar una papa y un pedacito de calabaza picado chiquitico. Pero ahora vamos a hervir la cabeza. Vamos a hervir la cabeza. Ustedes van a ver que caldo de pescado más rico vamos a hacer. Déjenme la enviarme las manos para poder coger el pongo a la boca. Ahora le echamos sal, lo ponemos a hervir. Cuando él rompe el vir, con 15 minutos tiene. Porque esto es blandito. Le sacamos la masita y hacemos el caldito de pescado. El consumé, como dice mío, mío me dice consumé. Ahora voy a poner el vir. Vamos a echarle un poquito de sal. Vamos a ponerlo el vir. El pescado baja enseguida. No lo tapas hasta arriba, es baja. Ahora volvemos. Miren, con 15 minutos ya tienen ya. Déjenme decirle, le saqué la masita a las cuatro cabezas. Miren cuánta masita nos dio. Miren cuánta grasa tiene ese caldo. Sin haber echado grasa ni nada. Ahora vamos a echarle la calabaza. La papa. Y recuerden que le dije de un dedito de arroz. Yo ya tengo el arroz lavado. Ya él tiene sal. Esto es un consumé. Esto no es una sopa. Si fuera una sopa se le echaba vegetales. Se le echaba muchas cosas. Pero es un consumé. Yo como ustedes ven, lo hago en la cazuela. Porque en la olla de presión, casi todo el mundo lo hace. Y no hay necesario. Esto en 15 minutos está. Ustedes saben que el arroz con 15 minutos le sobra. Miren el bijol que yo uso. Un poquito de bijol. Si ustedes quieren echarle otra cosa, que pinte igual. Pero esto como que es un poquito. Ustedes saben que nosotros somos pocos. Ahora yo le llevo la cazuela. Hasta que se ablanda la calabaza y la papa. Y el arroz. Y ya estamos tomando el consumé. Y la masita se la hecha cuando está al sieste. Miren mis amigos. Ya tenemos el caldito hecho. Ya se ablandó la calabaza. Se ablandó la papa. Este es el secreto de esto. Ahora le echamos la masa. Recuerden que la masa es blanca. Para que ella no coja el bijol. Y se quede para que se vea la masa del pescado. Le echamos la masa. Y le apagamos el fogón. Ya está. Ahora se lo voy a servir. Miren mis amigos. Aquí tenemos el consumé. Nuestro caldito de pescado. Recuerden que el pescado se hirvió con todo el sazón. La masa del pescado se la echan ya cuando vayan a apagar el fogón. Vamos a hablar de bien la calabaza, la papa y el arroz. Esto se come con limón. Con un poquito de picante si quieren. Porque esto en sí es un entrante. Recuerden que les dije que esto se hace con cabeza. Y hueso de pescado. Hueso de pescado decimos los cubanos. Pero bueno, es el hueso, el espinazo. Aquí tienen su consumé. Aquí tienen su caldito. Espero que me manden la foto cuando la hagan. O me digan cómo les quedó. Aquí estoy para todos los que quieran que yo les haga. Recuerden que les damos un like. Pronto cumplimos el año. Damos un like. Suscribirse. Denle a la campanita. Compartan mis videos. Dios me lo bendiga mucho. Un beso grande para todos. Bye.